Elecciones Municipales 2016 La parte de manejo de desechos sólidos y la compra de terrenos donde está la toma de nacientes de agua El segundo enfoque es la parte social que esta es sumamente importante Hemos dejado de lado las personas lo importante que somos ustedes y yo en este proceso El otro enfoque es muy muy importante que es la parte de infraestructura Este tema pues generalmente la gente ha creído que la infraestructura tiene que ver solo con caminos Y que solo eso le compete a la municipalidad Hay que hacer un ordenamiento El otro sería en el mismo tema de infraestructura Realizar, ejecutar en conjunto con asociaciones de desarrollo y consejos de distrito Fábricas de alcantarillas en las comunidades iniciando con el tema de empleo Y por último el tema de infraestructura viene el tema de ciclovías Nosotros necesitamos urgentemente espacios no solamente para el deporte Sino también donde las familias puedan ir, ejercitarse y transitar En todos los espacios que puedan ser recapitulados, captados para este sentido ¿Por qué su propuesta es mejor que la de los demás candidatos? Dos cosas, una es primero que el gobierno local es un ente Que tiene que ver con absolutamente todo lo que tiene que ver con el cantón Las municipalidades han dejado de lado, en este caso en los últimos años hemos dejado de lado Hemos visto el retroceso con números como dicen los documentos Que abandonamos primero el área social Nosotros no podemos acordarnos de nuestros adultos mayores en octubre No podemos recordarnos de mujeres cuando tenemos que hablar de temas de cáncer de mama Tenemos que hacer un proyecto y no solamente que esté enfocado a las áreas con mayor densidad de población Porque mujeres del cantón es desde el primer distrito hasta el último El área social es una parte muy importante El otro es que destaca en el área de infraestructura Que realmente estamos hablando que para lograr nosotros solventar el tema de caminos Tenemos que realmente tomar decisiones No podemos funcionar si consejos de distrito, asociaciones hacen una programación y la municipalidad no la respeta ¿Cuál es el presupuesto municipal para este 2016? ¿Y cómo lo ejecutaría si llega a la alcaldía? El monto del presupuesto de la municipalidad son casi 7 mil millones de colones Si usted, no sé si usted lo leyó, yo sí he leído el presupuesto municipal 2016 Es lamentable que no tenga un solo proyecto para el cantón Esos 7 mil millones de colones lo que tiene es un crecimiento para contratar más personal Pero no tiene un solo proyecto para el cantón No hay un solo proyecto de impacto para el cantón Ni uno que todavía para poder ratificar lo que estoy diciendo me lo he leído muchas veces ¿Cuál es la segunda herramienta? Que no es cierto, que a veces le dicen a la gente Es que llegamos y el presupuesto está hecho La administración, la ley de administración pública nos permite hacer una modificación presupuestaria Tomar ese presupuesto y asignarnos a los roles, a los planes y a los proyectos De nuestro plan para empezar desde ya, desde el primero de mayo Hacer efectivo el plan que la restauración nacional le ha presentado al pueblo de Pérez Celedón Elecciones Municipales 2016 Amor.